Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí ¿Cuál adiós? No me siquiera un aspecto Ni respeto Ni menos amor Yo solo soy la puerta donde secas Tus sueños invocados Al calor del frutado Por el amor Aunque la pena tiene por tu morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Que yo había visto en ti No sabés perdiendo nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver conmigo Para mi corazón Solo tú te escalar ¿Cuál te acercas? ¿Cuál te acercas? ¿Cuál te acercas? Solamente serás una briga de cumbia Y con toda la combinación del sabor Al calor del frutado Al corte de la cumbia Al corte de la cumbia ¿Cuál te acercas? Al corte de la cumbia Al corte de la cumbia Al corte de la cumbia Si piensas? Si piensas que me vas a ver conmigo Si piensas que me vas a ver conmigo Para mi corazón, todo es un descalado La cantidad, la cantidad, la cantidad La cantidad solamente será que me abriga